¡Ay, Dios! ¡Ay, Marta! ¡Ay, Dios! Mi abuelo. Ahí va Cristina con Ismael y Alejandro en un paseo extremo. ¡Qué terrible! ¡Ay, se paró! ¡Ah, no! ¡Ya volvió! ¡Allá va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡No, hombre, no! ¡Ni pensarlo! ¡Se cayeron los tres! ¡Ay, se cayeron! ¡Qué terrible! ¡No, hombre, no! ¡Se cayeron los tres! ¡Ay, los mosquitos me están acabando! ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! Muy agranda la pantalla Para que vean Sí, me tienen picando Allá los están acomodando de nuevo Para seguir el paseo Ahí también